Bueno, buenos días. Soy Enrique Pescador, el árbitro de la 29ª edición del Torneo Castillo de Luna, presidente del Club de Jerez Roteño, y estamos aquí, pues ahora mismo estamos en la segunda ronda. Este año hemos tenido una bastante buena participación, no hemos llegado al récord del año pasado, de 124 participantes, pero hemos vuelto a marcar más de 100 y venidos de toda Andalucía, incluso algunos maestros que residen en Cádiz y Sevilla, aunque son extranjeros, pero residen aquí. Entonces tenemos aquí a un gran maestro argentino y a un maestro internacional cubano y otro maestro internacional de Serbia. En total tenemos 105 participantes y van a jugar aquí ocho rondas por la mañana, bueno, cinco por la mañana y tres por la tarde. Y bueno, animamos aquí a que se interesen por nuestro deporte, que como pueden ver no es tan minoritario, teniendo en cuenta la gran cantidad de participantes que hemos conseguido juntar en este torneo. Esperemos que para el año que viene, que es la edición número 30, podamos tener algo un poco más especial y que se animen jugadores de mucha más parte de la geografía andaluza y además española, porque algunas veces hemos tenido también jugadores que han venido de otras partes de España, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, este año no ha sido así, pero de momento es una participación muy elevada y de alta calidad. Gracias.